Ya es la hora de tomarnos un café Ya es la hora de encontrarnos otra vez Hacer un alto en el camino está muy bien Recordar lo que vivimos desde ayer Y pensar que nada de eso está olvidado Si está dormido lo despierta un buen café Y sabemos que hubo más de un trago amargo Más un traje dulce nos pone de pie La cuchara gira y da las vueltas Y al voltear tú miras hacia atrás Ese aroma, ese olor de antes Es el sabor de la amistad En un café Nos sentamos frente a frente y nos miramos Han pasado algunos años, ya no sé En las aulas, en los patios, en los campos Vuelvo a verte y me descubro a mí también El trabajo llama y ya nos separamos Más te pido otra taza de café Y es que ahora que pudimos encontrarnos Más te pido otra vez No dejemos de tomarnos un café Más te pido otra vez Más te pido otra vez Ese aroma, ese olor de antes Más te pido otra vez Ya era hora de encontrarnos otra vez Ya era hora de tomarnos un café Ya era hora de encontrarnos otra vez Más te pido otra vez